Esa parte, sentimos que la democracia debe tener la real responsabilidad para los partidos políticos, que son los que finalmente se responsabilizan. Esto, evidentemente, en mi opinión, atomiza una real representación, pero vamos a enfrentarnos a lo que se dice la Corte. No esperábamos eso. Ahora, cuando las cosas quedan no claras o muy contundentemente claras desde una perspectiva, pues la Corte está legislando y ya sabemos que así es en este país. Diputado, yo le quiero preguntar sobre estos ofrecimientos, la Carta de Buenas Invenciones, ¿qué hace el gobierno federal a los informales? ¿Resulta que van a tener más prestaciones que un trabajador formal? Esta es una clara demostración de que fue un error del presidente Peña Nieto amarrarse las manos para hacer reformas fiscales. Esto es una clara reforma fiscal, nada más que por decreto presidencial, con muchos estímulos económicos, con subsidios de todo tipo, con subsidios para trabajadores, con subsidios para nuevos empresarios chiquitos y grandes, inclusive con créditos, que estaban otorgando la posibilidad de créditos a los secretarios de la Sociedad Hipotecaria Federal. Pues esto es una demostración de que amarrarse las manos en materia de reformas fiscales fue un fracaso, también fue un fracaso la reforma fiscal. Fiscal, dijimos, esa no es la vía para que se acabe con la informalidad, no hay los subsidios estímulos, no hay claridad en la regla fiscal, está mucha gente impedida para entrar a la formalidad por esa vía, y ahora están poniendo muchos estímulos y subsidios para que la gente se ejecute de la informalidad. Nosotros queremos eso. Nosotros decimos que si el SAT tuviera un plan de combate a la informalidad, haría barridos completos en el país, que deberíamos establecer un subsidio, no un subsidio, una partida formal en ley de ingresos y en presupuesto de ingresos, para que se haga un barrido en el país. De otra manera usted no va a combatir la informalidad, porque este programa empieza muy lento, y es a 10 años. Entonces, combatir a 10 años la formalidad se me hace realmente un acelerador muy lento, y además se me hace limitado. Hay que ver de dónde va a tomar todo este dinero para todos estos estímulos, para que la gente se meta a la informalidad. Por el caso uno cruce de instituciones, el SAT, la Sociedad Hipotecaria Federal, los bancos, dinero, pero vamos a ver cómo viene la propuesta del presupuesto. Pero insistimos una vez más, la reforma fiscal debe, el régimen fiscal debe de ser realizado con formalidad, para que sea ley y no sean decretos. Y hace el tercer decreto, después de la reforma fiscal, no podemos estar llevando y construyendo un régimen fiscal en función de decretos unilaterales presidenciales, aunque aparentemente están en favor de los contribuyentes, pero ahorita están en favor de las gentes que no están en la formalidad. Entonces, deberíamos decir al presidente, reconsiderar, estamos en el momento de las reconsideraciones, de hacer una reforma fiscal. Nosotros decíamos que para todo este tipo de situaciones. Entonces, esto es un mensaje al presidente fuerte, es decir, no funcionó la formalidad que proponíamos en la reforma fiscalaria, y pues ahí les va este decreto. ¿Y habrá quien se lo crea, diputados, para que de esos 13 millones que se dicen que son informales, pues cuando menos cuatro caigan en este gancho? Vamos a ver las reglas finales definitivas, que deben ser mucho más amplias, porque estamos ahorita hablando de un discurso de que constituyan algunas cosas generales. Ese tipo de decretos normalmente tiene extensos anexos para que se haga todo el proceso de entrada a la formalidad. Hay que ver en detalle para poder saber dónde está la esencia y cómo va a estar estructurado. ¿Está produciendo solamente un comunicado general de presidente? Gracias.